Hola amigos, bienvenidos. Bueno, en este video quiero hablar específicamente de la venta de tu negocio de Amazon. Entonces les voy a nombrar ciertos puntos específicos y del por qué la venta de tu negocio de Amazon. Una de las cosas que sí quiero hacer esto muy clara es que e-commerce es como un negocio que tú montes un restaurante, un negocio de ropa, entonces también se puede vender, entonces también le puedes sacar ganancia. Si de pronto te cansas del negocio, de pronto te quieres dedicar a montar otro, o simplemente te quieres ir de viaje y de fiesta por todo el mundo y quieres simplemente el dinero, entonces es un negocio que sí se puede vender, es un negocio como cualquier otro, no significa porque está en la red, significa que es un negocio que dejas de poner inventario, entonces desaparece. No, tú ya ganaste rentabilidad, ya ganaste tiempo en el negocio, ya tienes digamos todo lo que es la logística de los productos que se están vendiendo, los clientes, optimización, todo eso vale oro, es así de simple, vale oro y vale dinero que otras personas quieren tener ese tipo de negocio con ya todos esos puntos hechos para adelantar trabajo y están dispuestos a pagar por tu negocio. Entonces voy a decir los puntos más importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de que quieras vender tu negocio de Amazon FBA. Bueno, el primer punto que tienes que tener en cuenta a la hora de querer vender tu negocio de Amazon FBA es el tiempo, porque obviamente entre más tiempo tengan tu negocio, es mucho mejor. No vas a vender mismo un negocio que apenas tenga un par de meses a un negocio que ya tenga esto años y que por supuesto eso ayuda más en la optimización, ya tienes hasta clientes fijos que vuelven contigo porque ponen tu tienda como en favoritos o como en productos deseados, inclusive productos que pueden poner en que están renovando como que la compra cada 3, 6 meses y eso se hace en Amazon también por el hecho de tener la membresía Prime, ¿ok? Entonces estas cosas son muy importantes porque entre más tiempo tengas es mucho mejor porque tienes más rentabilidad en tu negocio y el hecho de que vendas un negocio no significa que es porque tu negocio está en la quiebra, no. Tu negocio se puede vender en el mejor momento simplemente porque quieres el dinero. Hay millones de razones que se puede vender en un negocio. Lo último que tenemos que pensar es que el negocio se está yendo a la quiebra o está fracasando, entonces por eso se está vendiendo. ¿Por qué no? Actualmente los negocios siempre se venden en los mejores momentos y ahí es cuando de verdad esto podemos pedir un precio súper alto por ese negocio. Negocios actuales de Amazon que se están vendiendo tiendas que de pronto las personas simplemente ya no quieren dedicarse más a e-commerce o quieren otro proyecto, están vendiendo por millones de dólares simplemente porque saben que más adelante le van a sacar muchísimo provecho a ese negocio. ¿Por qué? Porque e-commerce es el negocio. E-commerce es lo que se está moviendo ahorita, es lo que todo el mundo quiere hacer. Aparte de eso, todo lo que se quiera vender ahorita, quieres llegarle a millones de personas, un servicio 24 horas, 7 días de la semana es en internet. Es la única manera, es la única manera alrededor del mundo en la que se puede hacer. Entonces ese es un punto muy importante, el tiempo. El tiempo vale oro. Bueno, el segundo punto y muy importante es cómo transferir mi negocio de Amazon a otra persona en el momento en el que me lo compre. Bueno, obviamente antes de que te paguen todo eso, tú ya tuviste que haber hecho un trámite. Y el trámite más legal para hacer ese tipo de transferencia es que tu negocio esté registrado en Estados Unidos como una empresa. Eso es muy sencillo de hacer. La verdad que en Estados Unidos que tu nombre que he registrado ya todo como una empresa no vale más de 700 dólares, entonces pienso que no es algo que de pronto no esté a tu alcance. Y aparte de eso, ni siquiera necesitas residencia, ni ser ciudadano, ni nada de esto. Lo único que necesitas es realmente tener el item number, si de pronto no tienes esto un seguro social. Y si también igual no vives aquí en Estados Unidos, solamente vas y llamas a la oficina de la IRS o a esto de la parte de lo que es el A number, el número de empleado y la empresa de aquí del gobierno te va a dar a ti ese número. Solamente necesitas ese número para hacer el registro en tu empresa y así ya como empresa transfieres esto, la empresa que está a tu nombre, a nombre de la persona que te la compre. Actualmente, como digo, negocios de Amazon se están vendiendo. Esto ya es un modelo muy normal en e-commerce esto porque son uno de los negocios más rentables. Entonces, créeme, el tener una tienda ahorita en Amazon es una de las mejores inversiones que se puede hacer porque tenemos que pensar en el futuro de que invirtiéndole tiempo y aquí a unos años podemos vender esa tienda fácilmente por más de 2, 3 millones de dólares porque se basa en la rentabilidad que ya les da a esa tienda. Aparte de eso, la logística, todo este modelo de negocios que ya de pronto tienes en tu tienda, entonces alguien simplemente lo quiere adquirir y de pronto tiene eso como ideas. Digamos, cuando vendieron Instagram, esto obviamente Facebook tenía sus ideas hacia dónde quería dirigir ese negocio, pero obviamente compró Instagram en su mejor momento, no en su peor momento. Entonces, así es lo mismo con un negocio en e-commerce. Esta es la manera en que se mueve esto y la manera, digamos, en Amazon de que no tengas ningún problema ni nada legal es eso, que tu negocio sea una empresa registrada aquí en Estados Unidos y así se lo puedes pasar a la otra persona y todo el trámite obviamente se hace legal y todo, así como el traspaso también del dinero. Bueno, y mi último consejo es más que nada dedicación porque tienes que pensar en que es un negocio rentable, es un negocio real, es una empresa y la dedicación que le prestes el día de hoy va a tener frutos grandes el día de mañana. Entonces, la dedicación que le pongas a tu negocio, a tu tienda de Amazon, solamente cuando empieces con un solo producto, tienes que pensar en que en unos meses, en unos años, tú vas a poder vender ese negocio ya casi que al precio que tú desees, entonces es 100% que tengas en tu mente presente de que es un negocio totalmente real, un negocio no totalmente rentable porque honestamente ahorita en el mundo no hay algo más rentable que tener un negocio de e-commerce y de aquí a unos años va a ser mucho más porque muchas personas se van a dirigir directamente a lo que es e-commerce para cualquier tipo de negocio, es algo que va a pasar tarde o temprano. Entonces realmente piensa en esas posibilidades, de que es un negocio que a largo plazo te va a generar una rentabilidad increíble, entonces dedícale todo el tiempo que puedas y de verdad, esto entra a internet, entra a Google y mira ventas de tiendas de Amazon, FBA y te vas a dar cuenta que es un movimiento que empezó a crecer esto a partir del 2015 y ahorita ya es algo súper normal el hacer la transferencia a otra persona, venderle nuestro negocio de nuestra tienda de Amazon, FBA es muy normal, entonces simplemente entra a internet, no me creas a mí por el video, simplemente entra y investiga y verás que es algo normal porque es un negocio serio, no hay algo ahorita más serio que Amazon, entonces en serio te pido que mires, investigues y de verdad espero este video te haya servido un montón y te pases un increíble día. Bye, bye.